Cien años después que Charlie Chaplin dirigiera y protagonizara su primer largometraje, El Chico, algunas de las películas más conocidas del cine mudo están siendo restauradas para estrenarse en los cines de todo el mundo. La compañía cinematográfica francesa MK2 y el distribuidor internacional Pies of Maggi dijeron en un comunicado que se habían unido para conmemorar el centenario del artista. Las restauraciones en 2K y 4K de las películas de Chaplin a cargo de la compañía parisina incluyen los clásicos La Quimera del Oro, Las Luces de la Ciudad, El Circo, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. MK2 lanzará una restauración en 4K del Chico en Francia en Otoño Boreal, mientras que Pies of Maggi trabajará con su red de expositores para estrenar la película y otras en alrededor de 50 países, así como colaborar con los socios de distribución de MK2. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. El mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.